Estimados suscriptores, lamentablemente les traemos una noticia trágica ocurrida en Alemania. Este viernes se registró un tiroteo en Langweig, a las afueras de la ciudad bávara de Augsburgo, en el que tres personas perdieron la vida por disparos en un edificio residencial, mientras que otras dos personas resultaron heridas en una casa cercana. El sospechoso del tiroteo, un hombre de 64 años, ha sido detenido por las autoridades, aunque aún se desconoce el motivo que llevó a este acto violento. Es importante recordar que la violencia nunca es la solución y estos eventos nos recuerdan la importancia de trabajar como sociedad para prevenir la violencia y fomentar la convivencia pacífica. Nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas y esperamos pronta recuperación para los heridos. Mantengámonos alerta y solidarios con los demás para construir un mundo más seguro y armonioso. Les agradecemos su interés en mantenerse informados a través de nuestro canal de noticias y les invitamos a seguir suscritos para recibir las últimas actualizaciones. Con respeto y condolencias.